Ahora, ¿sabes lo curioso? Que poco se ha... O sea, poco se habla de este... De este dato. En el 2 se dice que el credo ya no te obliga a cortarte el dedo. De hecho, no hace falta. En el 1, cuando descubrimos que la otra es una asesina, le falta el dedo. De hecho, en el video introductorio, por si no te has jugado al 1, te vuelvo a mostrar que no tienes dedo. Es como... Que las manifestaciones públicas de la hastibia y embriaguez únicamente se tolerarán... ¡No descuidéis vuestra salud! ¡No descuid, Dios! ¡No descuidéis! ¡No descuidéis! ¡No descuidéis! ¡Dad! ¡Y seréis recompensados! Porque aquellos que paguéis a otros Se os devolverá con igual medida A ver, renueva esto Una puta Cortesanas, cortesanas ¡Ay, qué mono! ¡Vamos, mira! Oye, mira hacia adelante ¿Quieres? ¡Tengo velos traídos de Oriente! ¡Doce de doce! ¡Tengo velos traídos de Oriente! ¡No! ¡Nueve de nueve! ¡No! ¡No! Obras selectas de los maestros, pero desde un frío han sido cuidadosamente fuertemente. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Por ahí desde luego no era Por ahí filzados Esperamos 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 Ok Puede ser media ayuda si caigo Magnífico A ver es obvio que la puerta Está trancada Pero me está pidiendo Que le dé Que le dé ¿Vale? ¿Vale? A ver si yo te he puesto antes esto ¡Gracias! Vale, por aquí no es Uy, 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 que casi me caigo Vale, por aquí se baja sin más Vale Es que estoy ciego, no pasa nada Perfecto Una forma de subir si caigo Vale, 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 vale Me gusta pensar Que por lo que sea Nada de esto tiene astillas, ¿sabes? Por lo que sea Más Amén No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.